Momento de Cheizomar donde le enfocan bien la cámara a Makima Ok, a ver qué significa eso Hay más de risa La amo decía el Denji y apenas la conoce Nah, ¿qué? Sí, era obvio, ¿no? ¿Dónde enfocan la cámara? Ya sé Sí ¿Qué estás mecomiendo? Hijo de puta, lo animado en vez de la pelea, bueno Acá no me aburro una transparente No hay locura, no es verdad ¡Pero no me hagas el maldito! ¡No me hagas el maldito! ¡No me hagas el maldito! ¿Puedo ser? Es un hijo que he sacado por ahora Pero si lo pones a ver si lo veas... Es muy buena voz Yo no pensaba que lo pensaba No había nada ¡Denji! En el principio... ¿Qué bueno que nunca hice una reacción a esto? Pero obviamente no exageré nada pero me di cuenta así obviamente que está manipulando al pibe date cuenta, te está usando epa uff, bueno ya Si voy a una mina, te dice que vayas a combatir en una guerra o algo así, le harías caso No se te daría un favor, primero que me haga el favor y después lo veo Primero esto, no sé, hay camada, o me rajo la mierda, nada y me maté Ah, ok, ahí ya la mata de este comido Empezamos a este comido y bueno, es un lento boludo, te perdes de todo porque mira, cuando la Jimeno tuvo la oportunidad de bastarse no, muchas ya no, se aguantó y aparte ella es mayor nada, joder, lo hubiera dado bien dura a la Jimeno boluda, que se estaba mejor, boluda, ya, y no sé y bueno, después de esta que murió, se te murió la dominone la dominone se te murió yo como y cae de risa, pero nada, con esta sobreviva bueno, son hijos de puta, eh, los animadores, pero bueno la escena es tensa, en este momento como que no me estalló tanto quizá un poquito es igual que rico, eh, pero, eh, bueno, que mienta que no me esté gustando lo estoy viendo, bueno, entonces, no, no me gusta nada lo que estoy viendo no, pero, no, boludo, bueno obviamente la escena es demasiado tensa no, no, este, por ahí te distrajo un segundo pero, no, hay mucha tensión en esa escena ah, bueno, había dos no, un momento ah, ese del Open ah, ok, compiló todas las escenas, ¿no? cuando salga la segunda temporada, ¿se vendrá más escenas, sí? ay, no sé supongo el anime exagerado en el manga no es tan así o eso es lo que dicen algunos, ¿no? eh, que no es tan exagerado que tiene un culo normal en un culo enorme y, bueno, después están a afanar de Twitter que es otra cosa eso, eso, obviamente es ajega, ¿no? bueno, eh ok saludos buenas ¿puedes escucharme? estoy mirándote ¿qué? va subiendo va subiendo la música ay ah, sí, ya lo hizo hablar ok, me inquieto un poquito me inquieto un poquito pero meh ya todo me va a dar, menos mal saludos ¿puedes escucharme? estoy mirándote sí, claro me estoy mirando no me mires tanto no me mires tanto la música la música la musicita la música tan 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 eh, no sé pero yo le doy yo le parto al medio machima ok, bueno eso es todo ok, bueno, eso es todo ok, bueno, eso es todo